Vamos a cambiar completamente de información, nos vamos a nuestro móvil en vivo e indirecto. Hola, nuestro querido Esteban Melamud está en otra parte de la ciudad, en la Feria Iberoamericana del Libro. Adelante Esteban. En mi cara se quedó quieta con algo de bigotes. Hola, dijo un ratón. ¿No se habrá asustado? Ah, chicos, ¿cómo se va? No, estoy eligiendo, estoy eligiendo, porque tengo que viajar el fin de semana. Entonces digo, ¿qué libro puedo llevar de viaje? El ratón Pérez. Bueno, me parece que me quedo con este, me parece que me quedo con el ratón Pérez. Bueno, gran, gran, gran marco de público realmente acá. A ver, acá, vamos a ver si podemos hablar con alguien, ¿no? Bueno, señora, ¿ya eligió el libro que va a comprar? Sí, ya eligió ella. ¿Mustrale tu librito? A los compas. Exacto, fanática. Bueno, le gustan los libros, ¿no es cierto? Le encantan, son toda una inversión, realmente. Bueno, ¿vos ya pensaste en el regalo para mamá? Sí, ya pensé. ¿Y qué le vas a regalar? Usted tape el oído, por favor, ¿qué le vas a regalar a mamá? Le voy a regalar una tarjetita y un librito. Vamos, ahí está. Bueno, ¿vos ya pensaste en el libro que vas a comprar? No. ¿Algún autor en especial? No. Ninguno, pero estás viendo, ¿no es cierto, no? Sí. Ahí está, bueno, la gente que se... Vení un poquito para acá, vamos a ver. A ver, hola, hola, ¿podrías venir un segundito? No nos podemos ver mucho. Ah, perdón. Bueno, me imagino que gran marco de público, ¿no? En esta noche. Sí, 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 comenzando acá, arrancando, suponemos que ahora más tarde, hasta las 10 estamos hoy, así que esperamos a todos que vengan y mañana, esto es durado. Libros de un montón de autores tenemos acá. Un montón de autores, nosotros obviamente tenemos otra sección especializada en nuestra editorial que van a encontrar todo lo que son autores regionales, así que, y después de todo, de todo, infantiles, juveniles, derecho, medicina, de todas las áreas, de todas las especificaciones, así que amplio para que vengan a disfrutar una tarde y con muchas actividades también. Perdón, ¿se te cayó un libro? Sí, perdón. Bueno, no importa, vamos a juntar. Todo también. Bueno, ¿qué significa este tipo de eventos para, bueno, para ustedes, para el sector? Y es importantísimo el apoyo que tenemos porque ayuda a promover la lectura y a que el consumo sea más accesible para todos, que es lo que nos interesa. Perfecto. Bueno, a mí me gusta leer mucho, me dijeron que este libro es como medio complicado de entender, ¿qué me aconsejas? ¿Por dónde tengo que empezar? El ratón Pérez me encanta. El ratón Pérez, no, vos estás por otra cosa, un poco más, un nivel más, más. A ver, ¿qué me recomiendas? Este me gusta, mirá, cuentos, mirá, esto está bueno. Esto sí. Me gusta, ese ya es un poquito más complicado. Más complicado, un nivel un poquito más. Bueno, ¿qué autor me recomiendas? Me recomendar algo de lo mío, no puedo no recomendar. A ver, vamos a ver qué nos recomiendan, chicos. ¿Vos estás, Esteban? El libro, cuando te regalan un libro, es algo como muy personal. Sí, decime. ¿Cómo estás vos para la comprensión de texto? Porque vemos que estás ahí eligiendo algunos libros, pero son bastante fáciles. No, no son fáciles. Bueno, sí, a mí me gustan, son los que me gustan a mí. ¿Cómo te va, maestro? Hola, hola, Marco. Bueno, ahí está, tenemos un libro, ¿no? Marco es un gran lector, así que vas a ver de lo que le estoy hablando. Saludos a toda Elsa también que está ahí. Bueno, tengo que recomendar esto, uno infantil, tenés que leer, Hugo Mituar. Me gusta. Que trata todo sobre literatura de nuestro Nordeste, todas las leyendas, mitos, y bueno, esto que trata todo sobre la historia de nuestro gran Chaco. Perfecto, ahí está. Bueno, y este te llevo para vos, Marco, para que leas el fin de semana. Excelente, dale, gracias, Esteban. Excelente, Esteban, comentanos un poquito... Bueno, sigo recorriendo a ver qué me puedo comprar, ¿eh? Dale, Esteban, comentanos un poquito a qué hora arranca esta Feria del Libro y hasta qué hora se extiende, justamente, así en el Domo del Centenario. Bueno, ¿a qué hora arranca la Feria del Libro siempre? A las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ahí está, 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, de corrido. Chicos, pueden venir a disfrutar, diferentes están. Hay capacitaciones, hay talleres, hay eventos también de música, eventos de teatro también. No se pueden perder porque tiene para todos los gustos. Ah, muy bien. Preguntale a la señorita que tan atenta estuvo contigo, no sé si será que tendrá ese libro. Pero hay un libro muy interesante que se llama Políticamente Indeseable, de Cayetana Álvarez de Toledo. Si lo tiene. Políticamente Indeseable, de Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Tenemos? Sí, por supuesto. Ah, genial. ¿Me lo puedes acercar, por favor? Dale, ahí lo vamos a buscar. Ahí ya te lo busco. Te lo busco, Elcita. Me lo traes, por favor. Me lo traes de regalo del Día de la Madre. Le mandamos, Elcita. Le mandamos, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, te lo mandan, ¿escuchaste? Ahí te lo van a mandar. Te lo van a mandar. Y yo voy a elegir uno para que me den a mí. ¿Querés que te pase mi lista de libros? ¿O se te va a mandar el libro? No, porque seguramente soy muy aburrido, Marco. No, mis libros no. A ver, todos los libros que tengan que ver con ambiente y del planeta, mandámelos a todos, dale. Y eso debe haber muchísimo. Me gusta, dale. Tenemos algo de la editorial, qué sé yo, Océano, Capeluz, algo de eso. Ahí ya te voy a buscar, ¿eh? Ahí te voy a buscar algunos libritos de enciclopedia. Te voy a elegir uno y te llevo. Dale, dale. Gracias, Esteban. Gracias. Te esperamos con los brazos abiertos acá en el estudio. Exacto. Te esperamos acá. Así pasaba nuestro querido Esteban Melamud en la Feria Iberoamericana del Libro. Ahí en el domo del centenario de aquí, de la capital de la provincia del Chaco. De 9 a 22 horas, ¿eh? De corrido la Feria del Libro con un 50% de descuento en todos los libros, ¿eh? Así que aprovechen. Está muy linda la Feria del Libro para ir en familia y, por supuesto, elegir diferentes libros, diferentes autores y diferentes temáticas, ¿no? Para poder abordar la lectura en este año 2022, ¿eh?